Están metiendo larga para Cavalucci. Aquí se viene Cavalucci, arranca habilitado. Y atención que espera por otro lado, estoy bien hoy. Atención que espera también Massa. El centro viene para Massa y está... ¡Gol! ¡Gol! De Douglas Hayde Pergamino. Llegó Massa la contra fatal. La armó todo Cavalucci en la izquierda. El centro para el goleador. La aparición de Massa. Y en cinco minutos Massa dice que Douglas...